Música Nació bajo de una higuera su madre fue llego a final Le llamaba a la Catrina y al potrillo el cantador Fue un potrillo con más frío que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío resultó muy corredor Era lindo mi caballo era mi amigo más fiel Fue un potrillo como el raro era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda daba ventaja a su madre Muy pronto de eco a su padre con dos cuerpos le ganó Era de pelo retín todo salvo y con un lucero Muy fachoso y mi tortero y lindo de corazón Era lindo mi caballo era mi amigo más fiel Fue un potrillo como el raro era de muy buena ley Música Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó Que lastima que muriera mi compañero mejor Música Por eso cuando el sol muere y la luna ya va a salir Me voy hasta aquel potrero mis recuerdos a vivir Fue un potrillo como el raro era mi amigo más fiel Ligerito como el raro era de muy buena ley Música